Que fácil decirte quiero cuando estamos todos Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos Si tú me miras, si tú me miras De señalar si yo te quiero sin hablar Ya tengamos un secreto que ocultar La locura de quererte como mi objetivo Me ha llevado a la distancia donde me escondí Si tú me miras, si tú me miras Cuando más crezca la injusticia ya verás Que son más graves nuestras ganas de luchar Palabras de una imagen nueva que he construido Para nosotros el amante perseguido Que tienes que esconder en su modo Cuando decidas a primero No habrá silencio No te hará falta usar la voz para romperlo Tú me miras y abraz Tú me miras y abraz Y me sífil me miras Por eso el ángel No hay 있게 pertursión No hay que agradecer No hay que aprovechar No hay que ir dedicate Más de lo que vas a hacer Es con mi corazón este escaparate Si tú me miras, si tú me miras Nos amaremos con las luzes de oscuridad Y la trastienda en que me avisa su mirar ¡No, no! Mandarás en un ejército nuevo Que he construido Para nosotros De cada parte perseguido Que tienes que esconder su amor ¡No, no! Cuando decidas aprendelo No hagas silencio No te falta Usando la voz para romperlo Si tú me miras me hablas Si tú me miras me hablas ¡No, no! No, no!!! No, no, no! ... ... ... ... Gracias.